Vamos a explicar el tema que aparece en la página 70 del libro de Smate de séptimo grado Valor numérico de una expresión algebraica parte 4 En esta oportunidad voy a desarrollar los dos ejemplos, empecemos Encuentra el valor numérico de la siguiente expresión algebraica De la expresión menos m menos n cuando m es igual a menos 4 y n es igual a 2 tercios Sencillo, solo es cuestión de sustituir jóvenes de la siguiente manera Menos m, pero de en vez de m que voy a poner, ah lo voy a dejar en paréntesis, menos 4 Menos, y de en vez de n que voy a poner, ah 2 tercios, aquí lo tenemos Luego aquí operamos, menos por menos da más, me queda el 4 eliminando el signo paréntesis Mejor dicho el símbolo de paréntesis y luego menos por más da menos, eliminamos 2 también en el otro paréntesis Y aquí solo es cuestión de operar como, bueno como aquí hay fracción aquí no, se coloca 1 El mínimo como múltiplo ya sabe que es 3 Luego va a dividir 3 entre 1, eso me va a dar 3 Y 3 por 4, eso me da 12 Menos 3 entre 3, eso me va a dar 1 Y 1 por 2, 2 Y a 2 le quito 2, eso me va a dar 10 tercios Ahí tenemos la primera respuesta del literal A Continuando con el desarrollo, ahí tenemos el literal B Lo mismo, quieren que calculemos el valor numérico de la siguiente expresión Cuando X valga 5 sextos y Y valga menos 2 Solo es cuestión de sustituir chicos, de la siguiente manera Menos 3, de en vez de X dice que vale 5 sextos Menos 4 y de en vez de Y vale menos 2 Luego decimos, menos por más da menos 3 por 5, 15 sextos Menos por menos da más Y 4 por 2, 8 Bueno, aquí le colocamos 1 chicos El mínimo como múltiplo es 6 6 entre 6 me va a dar 1 Y 1 por menos 5, menos 15 perdón Me va a dar menos 15 Más 6 entre 1 es 6 Y 6 por 8, 48 Bueno, ahora si ustedes hacen menos 15 Le quitamos prácticamente 48 O le sumamos mejor dicho, menos 15 más 48 Eso le va a dar 33 sextos Aquí puedes simplificar chicos Si, tiene tercera 11 Y tercera 2 Por lo tanto la respuesta le queda 11 me Y este sería su valor numérico Bueno, si te gustó el video dale like Compártelo Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube Te invito a que te suscribas Dios te bendiga